¿Qué es el objetivo de esta reunión? Que hubieron en los últimos meses en el club. Así que si les parece bien, vamos a proceder a que Andrés Balota, el tesorero del club, nos haga la presentación con la situación actual del club y después vamos a sacar algunas conclusiones y vamos a proceder también a las preguntas. Bueno, como ustedes saben, el balance de River que fue finalizado en el mes de agosto del 2013, que fue aprobado por la última comisión directiva a mediados del mes de noviembre y por la asamblea de socios el viernes anterior a la elección, es decir, el viernes 13 de diciembre, presentó la siguiente situación económica y financiera. Un pasivo total de instituciones, es decir, la deuda que tiene el club con terceros que ascendió a 383 millones de pesos. Un capital de trabajo negativo de 200 millones de pesos. ¿Qué significa capital de trabajo negativo? Significa la diferencia entre las cuentas que River tenía a cobrar y las disponibilidades en nuestros bancos versus todas las obligaciones que River tenía en ese momento en la calle. Esta diferencia era 207 millones de pesos negativa y una pérdida del ejercicio que ascendió por el periodo 2013 a 60 millones de pesos. Todo esto, 60 millones de pesos, teniendo en cuenta que Blancini estaba revaluado en ese balance, como anteriormente lo fue Funes Mori, con lo cual, neteando este artilugio contable, la verdadera pérdida del ejercicio ascendió a 93 millones de pesos. En conclusión, esto representó en este último ejercicio económico cerrado que River tenía una pérdida mensual, un déficit operativo mensual de 8 millones de pesos. Esta es la información por todos nosotros conocida, por todos los que participamos de la última campaña electoral, era la información pública sobre la cual nosotros trabajamos durante toda la campaña para afrontar la situación del día después, una vez ganada esta elección. Ahora, queremos compartir con ustedes la variación que existió entre esta información que surgía del último balance cerrado en el mes de agosto, con la información y la realidad económica y financiera que nosotros nos encontramos el día 15 de diciembre al asumir. Nos encontramos que ese pasivo que en el mes de agosto era de 380 millones de pesos, había crecido a 425 millones. También nos encontramos que ese capital de trabajo negativo, que yo les decía que es la diferencia entre las cosas que River tenía a cobrar versus a pagar, que en ese momento de agosto era de 200 millones de pesos, había ascendido y había crecido a 260 millones de pesos. Esto tiene su correlato, en lo que nosotros le llamamos el déficit operativo mensual, que de 8 millones, hoy en el club está perdiendo 12 millones de pesos todos los meses por abrir sus puertas. Pero lo más grave de todo esto es que nos encontramos con una situación financiera muy distinta a la que planteaba en el mes de agosto, en el cual los cheques que River tenía emitidos en la calle ascienden a la suma de 310 millones de pesos. Sí, 310 millones de pesos en obligaciones emitidas y ya en poder de terceros, para los próximos días y los próximos meses. Y acá les detallamos cuál es esa evolución de 310 millones de pesos que nos encontramos el 15 de diciembre al asumir versus la del último balance. Fíjense que al 31 de agosto los cheques que River tenía emitidos en poder de terceros en la calle ascendían a 170 millones de pesos. Y en dos meses esta cifra de 170 pasó a 310 millones. Sí, 140 millones de pesos emitidos en un lapso de 60 días. Esto es un incremento de un 80% de emisión de deuda en escasos días. Y si ustedes ven esa evolución, fíjense que ahí el detalle, si bien al 31 de agosto eran 171, al 19 de noviembre eran 208. Pero entre el 19 de noviembre y el 15 de diciembre, es decir, en escasos 30 días, se libraron cheques acá en esta institución por casi 140 millones de pesos. Entonces, esto es absolutamente impredecible. Ustedes saben que toda esta información estuvo bajo candado. La única información que nosotros tuvimos acceso y que era pública, era la del balance. Y esta es la situación sorprendente que nosotros nos estamos encontrando al asumir el día martes como conducción oficial ya del club. ¿Qué pasó el día martes a hoy? Como nosotros llegamos con una solución concreta y ya veníamos hablando con instituciones financieras y bancos, entre el día martes y hoy hemos cubierto los bancos por una cifra de 18 millones de pesos. Acá Jorge da fe en esto. El día martes, cuando nosotros estábamos asumiendo, sin siquiera tener firmas registradas en los bancos, ese mismo día levantamos 7 millones de pesos porque cuando llegamos en las arcas había 0 pesos. Entonces, gracias al trabajo previo que nosotros hicimos y a las soluciones con las que llegamos a este club, en esta semana, en nuestros primeros 3 días de gobierno, asumimos compromisos por 18 millones de pesos. Y acá están las necesidades que nos restan para diciembre. En el mes de diciembre tenemos aún 38 millones de pesos en la calle. En enero nos esperan 96 millones de pesos ya librados. Febrero 87 y así sucesivamente. Fíjense en que uno a veces dice una cifra de este crecimiento que yo les menciono desde agosto a la fecha de 140 millones de pesos. Para que ustedes tengan relación de lo que esto significa, son 3 años de ingresos de televisación que tiene River Play. Emitidos simplemente y de manera irresponsable en un lapso de 60 días. Por suerte y gracias al trabajo previo de todo este equipo que lidera Rodolfo Donofrio, llegamos con soluciones. Hemos podido asumir los compromisos de esta semana de 18 millones de pesos. Obviamente nos quedan 310 millones de pesos por adelante que vamos a afrontar como corresponde. Y ya obviamente tenemos garantizado también hacia fin de mes los haberes de nuestros empleados. Así que con este arduo trabajo vamos a salir adelante, pero queríamos informarle la dura situación financiera que hemos encontrado. Sí, tal como dice Andrés, vale aclarar que, y voy a tratar de ser prudente con las palabras que voy a decir, que uno no puede todavía hablar de dolo, eso corresponderá a la auditoría que vamos a iniciar en las próximas horas. Estamos cerrando detalles con la empresa que va a ser la auditoría. Pero ya me animo a decirles que se han librado muchos cheques de manera irresponsable, comprometiendo la finanza del club, ya que uno sabe que en este momento del año es imposible e inviable, con flujo genuino del club, poder afrontar algo así como 70 millones de pesos que es lo que teníamos desde la asunción hasta el fin de año. También les quiero transmitir a todos los socios que se viene una etapa de austeridad. Esa austeridad va a partir de la dirigencia. Afortunadamente estamos teniendo una población muy importante de todos los sectores, empezando por Ramón Díaz, que tuvo un gran gesto de grandeza en su renegociación del contrato. Creo que es un hecho muy importante. También hemos visto un gesto muy importante desde la minoría liderada por Antonio Caceli. En el día de ayer estuve reunido con Hernán Vázquez, quien trajo un proyecto que sin lugar a dudas va a ser muy importante para el club. Y en lo que respecta a los pasivos, como recién Andrés Balota muy bien decía, hemos podido afrontar hasta ahora sin inconvenientes a través de la confianza que el sector financiero tiene sobre nosotros. Pero nosotros tenemos que ver bien la legitimidad de todos los pasivos que tiene el club, como así también necesitamos una apoyatura de todos los acreedores de River para poder poner esos pasivos en un plazo más largo y con una tasa de interés que sea más baja. En lo personal, no tengo duda que eso lo vamos a lograr. Ya hemos tenido varias conversaciones con muchos acreedores de ellos y de alguna manera nos están ayudando. Así que eso va a ser un poco lo que vamos a trabajar desde aquí en adelante.